Valledupar Fútbol Club empató sin goles en su visita al Barranquilla FC luego de un discreto partido jugado en el estadio Romelio Martínez de la capital del Atlántico en el que ambos equipos tuvieron escasas opciones de gol frente al arco contrario. En la segunda parte el técnico John Jairo Buckmer intentó darle mayor ritmo al juego del Valledupar con el ingreso de Odasir Pérez y Jane Botero Gómez pero los cambios esta vez no fueron tan efectivos como en encuentros anteriores. El punto logrado por los verdiblancos en la fecha 16 del torneo backplay le permite sumar 27 unidades con las que prácticamente asegura su participación en el grupo de los ocho clasificados de cara a las rondas finales del presente campeonato. El siguiente partido del equipo Vallenato será la vuelta ante su rival de hoy el Barranquilla FC al que recibirá en el Armando Maestre Paballou el próximo lunes 16 de noviembre. ¡Gracias! ¡Gracias!